Por esa forma de ser, por no tratar de entender Te quedarás tú sola, sola Por pensar tan solo en ti, sin creer en nadie más Te quedarás tú sola, sola Es tan fácil saber que tú y yo hemos estado Los dos enamorados de una sola persona De ti Cuando tú necesites compañía por las noches Porque serán muy frías Cuando tu piel no vea, tierna joven lo sana Como la ves hoy día Cuando sean desengaños, desvivencias de engaños De ilusión como ahora Comprenderás un día que has vivido vacía Y te vas a encontrar sola Sola, terriblemente sola Sola, con tus recuerdos sola Sola, sencillamente sola Sola, te vas a encontrar sola Porque te ha dado en pensar que solo tú has de importar Te quedarás tú sola, sola Por ser tan superficial, tan vacía, tan material Te quedarás tú sola, sola Es amargo saber que nuestro amor ha estado Sujeto a los caprichos de una sola persona De ti Cuando tú necesites compañía por las noches Porque serán muy frías Cuando tu piel no vea, tierna joven lo sana Como la ves hoy día Cuando sean desengaños, desvivencias de engaños De ilusión como ahora Comprenderás un día que has vivido vacía Y te vas a encontrar sola Sola Sola, terriblemente sola Sola, te quedarás tú sola Ay, 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 sola Con tus recuerdos sola Sola, te vas a encontrar sola Por ser tan superficial Tan vacía, tan material Te quedarás sola Un amor inigualable, indomparable Es aquel que no puede confiarse Por ser tan superficial Tan vacía, tan material Te quedarás sola Oye, si eres Tú no quieres una relación Sin algo material te incomoda Luis Castro Oye, papi Este monumento de mujer Necesita un nuevo carro A ti solo te importa lo material Es que yo solita No puedo caminar, bebé Por eso te vas a quedar Sola Te quedarás sola Por no tratar de entender Por esa forma de ser Sola Te quedarás sola Por creer que este amor Es de enfrentar Sola Te quedarás sola Y el amor, el dinero No lo alimenta Sola Te quedarás sola Al final de la vía Te vas a encontrar Sola Sola Te quedarás sola Sola Te quedarás sola 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 Sola